Alerta máxima. Operativo en rancho privado del Mencho conduce a dos detenciones. En una acción que ha elevado la alerta a su máxima expresión, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo un operativo en un rancho privado presuntamente vinculado a Nemesio o Ceguera Cervantes, conocido como el Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG. El resultado de esta incursión fue la detención de dos individuos, lo que ha generado gran atención en la región y más allá. Despliegue de fuerzas de seguridad, respuesta a la inteligencia operativa. El despliegue de fuerzas de seguridad en el rancho privado del Mencho fue el resultado de una minuciosa labor de inteligencia operativa. Las autoridades han estado siguiendo de cerca las actividades del CJNG y decidieron actuar con rapidez ante la información que sugería la presencia de personas vinculadas al líder del cartel en el lugar. Escenario del operativo, rancho privado en el foco de la atención. El rancho privado en cuestión, presuntamente propiedad o utilizado por el Mencho, se ha convertido en el epicentro de la acción policial. La ubicación, previamente identificada como un posible punto estratégico del CJNG, ha estado bajo vigilancia y el operativo buscaba corroborar la información recibida. Detenciones, dos individuos en custodia de las autoridades. Como resultado de la incursión, las fuerzas de seguridad lograron la detención de dos individuos. Aunque las identidades no han sido reveladas oficialmente, se espera que las autoridades proporcionen detalles adicionales sobre la posible relación de estas personas con el CJNG y la naturaleza de sus actividades en el rancho. Reacciones de las autoridades, postura firme contra el crimen organizado. Las reacciones por parte de las autoridades han sido claras en cuanto a su postura firme contra el crimen organizado. Este operativo demuestra el compromiso de abordar de manera proactiva las amenazas planteadas por los cárteles y tomar medidas concretas para garantizar la seguridad y el orden en la región. Impacto en la comunidad, tranquilidad y prevención de riesgos. La acción policial tiene un impacto directo en la comunidad circundante. El operativo busca proporcionar una sensación de tranquilidad y seguridad a los residentes locales, al tiempo que actúa como medida preventiva para evitar riesgos asociados con la actividad del CJNG en la zona. Colaboración interinstitucional, clave para el éxito operativo. El éxito de este operativo se atribuye a la colaboración efectiva entre diversas instituciones de seguridad. La coordinación interinstitucional es esencial para llevar a cabo acciones de esta envergadura y garantizar que se utilicen recursos de manera eficiente y estratégica. Manejo de la información, equilibrio entre transparencia y seguridad. Las autoridades han subrayado la importancia de manejar la información con responsabilidad. Existe un equilibrio delicado entre la transparencia necesaria para informar al público y la seguridad operativa que requiere mantener ciertos detalles bajo reserva para no comprometer futuras acciones. Conclusión, determinación en la lucha contra el crimen organizado. El operativo en el rancho privado del Mencho refleja la determinación de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado. Esta acción específica es parte de un esfuerzo continuo para desmantelar redes delictivas, prevenir actividades no legales y salvaguardar la seguridad en la región. La comunidad sigue atenta a desarrollos adicionales mientras las autoridades continúan su labor en la lucha contra el crimen organizado. La comunidad sigue atenta a desarrollos adicionales mientras las autoridades continúan su labor en la lucha contra el crimen organizado.